Míralo 316 Siempre 316 El de los espejos no soy yo Lo que mira es solo una emboltura Mi frustra pura que caminó De la mano de aquel que me formó Hasta hoy he seguido tu huella Y he buscado tu rostro y no me avergüenzo De buscarte mil noches en vela De adorarte mi vida entera Llébrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Llébrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Tanto que lucho por ser diferente Pero pierdo yo mi identidad entre la gente Tanto que trato de matar al viejo hombre Pero cada vez que lo llaman Él responde Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz Tanta frustración sentí por no ser como tú Pero de repente vuelven con esa actitud Las mismas actitudes que un día pensé dejar en Jesús Y la verdad me siento hipócrita y no quiero orar ¿Por qué pedí perdón si volveré a fallar? Alba mía no lo tomes personal Pero me importa en tú realmente me caigo mal Pido que venga a mi sí pero me quejo Pido que tú me voltees y me alejo Me falta tanta humildad para ser tu reflejo Dejar que tu palabra destruya este ego Yo estoy harto, estoy harto De correr en dirección contra el madero Si anhelo tu voluntad Y estar contigo es lo que quiero Debo de empezar por dejar de pensar en lo mío Primero que aceptaré que desde cero me construyas Con tu mano antes que mis deseos me destruyan Todo quiero agradarte como un hijo agradecido Pero aún si me equivoco tú no te rindes conmigo No sé qué será, no sé qué será Será que ves lo que se ve y no lo que hice Serán los matices que le dan tus caprices Transfórmame Transfórmame, quebrántame Si algo no te agrado, examíname Si algo no te agrado, examíname Eres el alfarero, ven y quédame Yo quiero un propósito y desobedezco Y sin embargo no quiero lucir, estar bien con tu plan Yo quiero estarlo Si te pido lo que no me conviene Señor Ignórame, y quédrame Y no me dejes seguir y transfórmame Y no me dejes seguir y transfórmame Quédrame, quédrame Transformame